¿Qué pasa con el profesorado? ¿Cómo vive el profesorado estos cambios? El profesorado lo vive con una antigüedad emocional muy grande. Por un lado, le entusiasma y le motiva, pero le da miedo que sea un fracaso y que sea el trabajo echado a perder. Por otro lado, los currículums, tal como están construidos, por un lado las competencias y por otro lado los elementos tradicionales, como no se ha producido todavía esa integración desde la elaboración de los decretos, del Real Decreto y de los decretos, pues dificulta más que permite y les parece que es demasiado elemento para manejar. Pero como es una experimentación y tenemos la posibilidad de aprender equivocándonos y cada vez ajustando mejor lo que hacemos, pues tampoco es excesivamente problemático porque lo bueno es que lo estamos haciendo acompañados. Muy bien, Esperanza. Por el momento ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.